La muerte viene como segura, matando justos integradores No se le escapa ni los doctores, no se le escapa ni el señor cura Pues nos inclina la sepultura No se le escapa ni el pesandero, ni el borracho por vinatero Ni el asesino por ser matón Todos tendremos que ir al panteón No se le va a olvidar Viene la muerte y se avienta encima Y hasta se burla de tus contrarios Porque se lleva a los boticarios que están nadando en la medicina La muerte ha sido tan asesina La que carga puestas con el obrero Muere el casado, muere el soltero Pero mueren cristianos de gran empresa Antes que venga ¡Hay que echar cerveza! ¡Hay que echar cerveza! CC por Antarctica Films Argentina ¡Señor Destrania! ¡Señor Destrania! Gracias.